¡Tiririruri! ¡Lucindo, qué lindo! ¡Tiririruri! ¡Fenisa solista! ¡Tiririr, tiririr, tiririr, tifinado, trancado! ¡Tiririr, tiririr, tiririr, turisteo que es muy feo! ¡Ferarda, petarda, Hernando flipando, vela! ¡Fenisa debe de ser que habrá dejado la cama! ¡Vaya jaleo que se ha montado! ¡Vaya pitote que se alirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!